Como en la quinta zancada No hubo mucho que pensar El señor traía la orden Y algo muy bueno comprar Claim de 7500 El Tanaús puso a temblar Diez personas lo reclaman Entre ellos Miguel Ojeda Era su día de suerte El caballo el celo queda De Luisana salió a Texas Donde su dueño lo espera Cargada es un lado izquierdo Un H con un rayo Ernesto Fierro su dueño Es redinto su caballo En los tranques de Huawei A los favores sean los fallos Antes de llegar a Dallas Una oferta les hicieron Lo que les costó el caballo El doble les ofrecieron Muchas gracias no está en venta Los señores les dijeron Seis primeros en el traque Corriendo en terreno gringo Por fuera ganó una tercia En Odessa fue un domingo Jugando algunas carreras bajo el apodo del bingo Una tarde en Midland Texas Se tomó una decisión Y habló a que sus son tideros Forman una asociación Y en cuanto piso Chihuahua Ya le nombran el clon Y desde Midland Texas compa Nos vamos hasta Gran Morelos Magralta ¡Ay, ay, ay, Amalia! Ya con el cambio de clima Empiezan los resultados Cuadra hermanos son tideros Ganaba una de tapados A muchos ese integrante Los dejó de ojos cuadrados